Estuvimos con el presidente del Instituto de la Vivienda, con el doctor Ismael Pasaglia, en el cual fue la charla positiva, como siempre, con Pasaglia. Va a colaborar con alrededor de 700.000 pesos la provincia de Buenos Aires, para hacer los desagües que no se hicieron en las 34 casas y que la gente, por supuesto, con toda la razón del mundo, se está quejando, es decir, que eso van a venir 700.000 pesos que lo solicitamos y se van a hacer los desagües pluviales. Perdón, los desagües pluviales, los desagües. El segundo tema que me parece importante, que ya estaría a punto de destrabarse, le dejé la encuesta socioeconómica que tenemos nosotros para que los 63 terrenos y viviendas que están que todavía pertenecen a la provincia, que puedan pasar a la órbita municipal para que los vecinos puedan unificar. Y estamos trabajando también sobre los 74 lotes. Eso ya es un poco más difícil para que el Instituto de la Vivienda los ceda a la Municipalidad de Salto, para que la Municipalidad de Salto los pueda poner a la venta a la brevedad posible. Nosotros esos lotes los necesitamos, vamos a dar, va a ser el 30% al contado, es la idea que tenemos, y después van a ser 36, 48 cuotas para que el vecino pueda ceder. Pero para todo eso necesitamos, y lo explicamos al doctor Pasaglia, hacer que esos lotes tienen que pasar de la provincia a la Municipalidad de Salto. ¿Por qué estaban en la órbita de la provincia? Estaban en la órbita de la provincia porque nosotros teníamos prometida de parte de la provincia de Buenos Aires de la Nación, cuando se armó esta debacle, esta catástrofe económica, teníamos ya todo listo para iniciar las 50 casas que faltaban para los inundados y para algún vecino más. Lamentablemente esto quedó en la nada, no pudimos suscribir el convenio, y estamos a la espera que no sean estos lotes. Eso yo creo que es importante. Hay otra cosa que me parece que es importante que también lo charlamos en el día de ayer, que lo vamos a dar por separado, pero estamos a la espera de hacer un ambicioso plan de pavimentación. Este plan de pavimentación estaría al salir, espero que sea de esta manera, porque está todo firmado, todo autorizado, y la plata parece que está. O la plata está. Son 13 millones de pesos al principio, y vamos a completar los 20 millones de pesos. De esos 20 millones de pesos, el 30% va a venir para alargar a trabajar. Es decir, que nosotros creemos que en 20 días esto va a ser una realidad. Fundamentalmente van a ser favorecidos los vecinos de Barrio Retiro, que es importante porque no han sido beneficiados, y de Barrio Alonso, más una cuadra, alguna cuadra que tenemos por ahí, suelta, que nos quedó como para cuadrar determinado sector del pueblo. Música 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 ¡Gracias!